Demo Demo del Sugar Un Live CD de Sugar No, este es el Live CD Ah, el Live CD no tengo el Live CD Yo lo tengo acá Este tiene un Live CD de Sugar si querés Para correrlo en algún lado No, el emulador no es nativo Como se enchupa acá No, no, pero lo prendes Tienes sonido Si, tienes sonido Entradas Tiene entrada y salida de audio La entrada de audio además es un voltimetro Para chuparle puentes de voltaje Y hacer aplicaciones que Las antenas, además de antenas Y trabas, cubren las puertas cuando está cerrada Para que le vienes el polvo Y la USB Tiene 3 USB, entrada y salida de audio Y tiene aquí una tarjeta SD Ah, perfecto, esto lo puedo acelerar Si, se le puede acelerar la memoria Flash Que tiene una Flash 2GB Y esto se mueve Si, esto se gira Esto se gira así Ah, perfecto Para leer libros Tiene comandos Por ejemplo, esta tecla lo que hace es Gira la pantalla para que la procesara así Y de... Este es el formato de libro Si Y puedes pasar las páginas con esta Gira Perfecto Ya me convencí Hay una cesta que querían sacar, no? ¿La mandan a la casa? ¿Como? ¿Por 200 dólares la mandan a la casa? Por 400 te mandan una y donas una Si Si Te pones a programar O te pones a programar Si yo Si yo lo comparto En mi vecindario Si voy aquí Ahí sale la aplicación que yo estoy compartiendo Los otros niños Ven como Al lado mío está esta aplicación Y hacen click ahí Y los dos podemos jugar Sin necesidad de internet Sin wifi Si Si no, la wifi se usa Pero sin necesidad de un access point Sin necesidad de una infraestructura Dos niños abajo de un árbol Fuera Lejos de todo Es una tecnología también nueva que tiene Que la red No solo es ad hoc Es decir No solo si te estás al lado mío me puedo conectar Si no que si Tu ves a un compañero Que yo no veo Pero yo te veo a ti Yo puedo llegar al compañero otra vez tuyo O sea es una red mesh multisalt Eso si no va Es la primera máquina que lo hace Todas esas cosas que estás diciendo Hasta esta primera vez Y eso que estoy investigando harto de todo eso Si si Primera vez que estoy así Si Es muy importante difundirlo Por eso vi Vi acá que estaban las classmates Y dije no tengo que traer El tema es que muchísimas de estas cosas ya existían Pero eran medio desconocidas En el mundo del software libre ¿Qué hizo esto? A popularizarlo y hacerlo accesible a los niños De a un mundo de los otros Y barato Si Ahí va Ahora la cosa es que Se difunda Y lo manejemos Uruguay las compró a $175 dólares cada máquina La verdad es que salgan $100 Pero $175 dólares Y el dinero Este es lo que tenemos que decir